Consultorio Revuelto, con Estefanía Deniz. Y estamos aquí a este consultorio revuelto que fue reclamado aquí por una de nuestras compañeras, que fue ideado, no reclamado, me confundí de palabra. Ideado, ideado, y que justamente está muy bueno porque creo que la aloe vera es una planta que muchas personas pueden llegar a tener en su casa, ¿o no? Sí, totalmente. Yo creo que la aloe es un poco la planta mágica, como hablábamos hace un rato. Y es esto, es una planta que es muy... no me sabe en este momento la palabra, pero es como... Que tiene muchas propiedades. Claro, no, pero más que las propiedades es el hecho de que es muy... que sale por todos lados. Ahí está. No, no, en Colombia es muy emblemática la planta de Sábila. Sí, claro, se le dice Sábila. Sábila. Y, por ejemplo, se pone detrás de la puerta para alejar las energías negativas, se utiliza para que a los niños se les baje la fiebre. Dicen que cuando tienes mal de ojo está bueno tener una Sábila en casa para que se te aleje. A mí me habían dicho que servía también para la calvicie. Me contó mi novia que su abuela le pasaba al abuelo aloe vera por la cabeza. A ella le dijeron que le crecía. Yo lo intenté y no me pasó nada. Te estaría, claro. No me funcionó. Te estaría fallando el truco. Me dijeron también que agarrar una hoja de aloe vera, le hacés tajos, la metés en el shampoo y supuestamente también funciona, tampoco me funcionó. Pero, caramba. Pero puede tener algún efecto, ¿eh? Ojo. Ojo. Igual yo siempre digo, con este estilo de tratamiento, sobre todo los que son ultra, mega naturales, hay que ser constante. Hay que hacerlo por un tranco bastante largo. Como que yo te diga, no sé, mínimo un añito. Claro, y para ti, y para eso, vos mirás. Bueno, tampoco es tanto, caramba. No, justo, vamos a contarles a los oyentes, justo a nuestro operador Marco, se ha hecho un corte de pelo en donde obviamente tiene menos cabello que lo habitual, entonces por eso... Parece, parece, pero no es. Claro, pero no es. Tiene más perteneos de ronito. Pero bueno, sí, bien como decías vos, Angie, en algunas zonas también se le dice aloe vera sábila, pero bueno, básicamente el aloe se ha utilizado, como decíamos tradicionalmente, de forma tópica. ¿A qué me refiero con forma tópica? Es utilizarla sobre la piel, primeramente porque la primera forma en la que uno suele utilizar las plantas, a veces es en forma de crema, o se pone en este caso directamente el gel que tiene el aloe, se lo pone sobre la piel, pero también lo interesante que tiene el aloe vera es que se puede utilizar de forma interna, o sea, se puede consumir. Ah, mirá. No es lo más común, principalmente porque el aloe vera tiene un gusto amargo, es como si... Y es como baboso también, la sensación. Es como un poco, claro, porque para aquellos que quizás puede ser que no hayan visto un aloe vera, la forma que tiene el aloe es como si fuera un conjunto de hojas, así como un ramillete de hojas que van saliendo hacia afuera, que tienen un montón de puntitas como si fueran espinas en la parte como de los costados, y justamente cuando uno quiebra una de esas hojas y la abre, la rebana al medio, va a conseguir por dentro, primero es como si fuera un gel muy baboso, y a su vez tiene como una especie de salvia, por eso es el nombre por la que la conocen allí por tus pagos, Angie. Claro, es ávila, tal cual. Y que justamente se puede consumir entera, uno la puede procesar entera y consumirla en los famosos smoothie que le dicen ahora, o como si fuera una especie de licuado de aloe vera, hay gente que lo hace, uno no puede nunca, nunca digamos nunca, uno nunca sabe dónde va a terminar. Tal cual. O también la otra posibilidad de hacerla es, por ejemplo, rebanar ese pedacito de aloe vera, ponerlo en la heladera para que esté frío, y después utilizarlo sobre la piel directamente. Y ahí sí vamos de lleno a los usos que tiene el aloe vera. Tiene millones de usos. Particularmente el aloe, para que tengan así como una pequeña idea, hace más de 6.000 años antes de Cristo ya hay registros del uso del aloe vera. Los egipcios, por ejemplo, dentro de sus jeroglíficos, tenían formas de mostrar cómo era que utilizaban el aloe vera, por ejemplo, como si fuera un recetario. Claro. Para que tengan una idea. Bueno, para que entendamos el uso que tiene, pero hace millones, bueno, millones no, miles de años hacia atrás. Justamente culturas como la egipcia, Grecia, India, México, Japón, China, un montón de zonas han utilizado el aloe vera justamente con fines medicinales, que es lo más interesante que tiene la planta en sí. Porque hay plantas que la hemos utilizado, qué sé yo, por ejemplo, solamente para la cuestión de la piel o solamente para un uso en particular. El aloe tiene como una gama muy amplia. ¿Por qué? Porque tiene muchísimas propiedades y posee a su vez muchísimas vitaminas, muchísimos minerales. Entonces justamente eso es como lo interesante que tiene. Es como si fuera una super planta en un punto. Dicen que Nefertiti y Cleopatra utilizaban el aloe vera en su régimen de belleza. Viste que todas tenemos como esta cosa, bueno, me paso la crema de no sé qué. Bueno, las reinas también utilizaban el aloe vera para que también entendamos la sabiduría de la cosmética natural, claramente, de la época. La familia de las lisáceas es el nombre del que viene el aloe vera y es la misma familia del ajo y de las cebollas. Por eso también esta forma, viste, que tiene el aloe como si fuera una flor que decíamos recién y viene como en capas. Uno va sacando las hojas como en capas. Bueno, justamente por eso. y a su vez tiene diferentes efectos dentro de nuestro cuerpo cuando la consumimos o cuando la usamos de forma tópica, como hablábamos antes, es decir, por la parte de afuera. Una de las cuestiones que tienen que tener en cuenta es que no todos los aloe vera tienen estas propiedades. No, totalmente. Sí, googleen. Googleen. Porque es muy difícil explicarle cuál es la especie que... Que sirve para... Sí. Hay muchas, entonces... Pero es una muy común que encontramos en todos lados. Sí, para que tengan una idea, hay más de 50 especies de aloe vera alrededor del mundo. Es muchísimo. Generalmente, las dos que conocemos son las de hojas mucho más como anchas, más gruesas, más triangulares. Y hay otro tipo de aloe vera que es el largo y fino, como si fueran dedos que salen así hacia afuera. Bueno, yo particularmente de chica conocía esa especie, la que tiene las hojas como más finitas. Y esa, por ejemplo, a mí me servía muchísimo para las quemaduras. Era como súper buena. Y después, cuando fui a otras zonas y fui conociendo otros lugares, encontré otro tipo y también, por ejemplo, en mi caso, me han servido para las quemaduras. Claro. Particularmente, yo no puedo decir cuál es para cuál o para cada una de las dolencias que uno puede tener. porque para eso siempre está bueno hablar con alguien que claramente sepa. En este caso, puede ser alguien de una herboristería, quizás, o un médico ayurveda, o un médico que se particularice en las cuestiones naturistas, porque obviamente va a tener otro tipo de información. También nos va a ayudar con las contraindicaciones que puede también tener el aloe vera, porque como cualquier planta medicinal, también tiene su costado que no todo el mundo las puede utilizar. Pero bueno, básicamente, el aloe es como lo más común o lo más utilizado es justamente para la piel, porque tiene muchísimo contenido de agua, por eso tiene esa consistencia un poco como de gel súper húmedo, justamente porque es muy buen humectante. Y también es muy buen astringente. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una piel que tiene muchísima grasitud o que tiene mucha ceborrea, por ejemplo, en el cuero cabelludo, que es esa especie de grasa o de capa de caspa mucho más gruesa, bueno, ahí está muy bueno, por ejemplo, utilizar, como decías vos hoy, Marco, en el shampoo, un poco del aloe vera como medio triturado. También es muy buen hidratante, suaviza, entonces de esa manera la piel siempre se nos va a ver un poco más linda. Mejora muchísimo el acné, las personas que sufren de ese acné que es como muy, muy, muy violento, como muy rojizo, que duele y demás, está bueno porque de esa manera lo que hace es secar el poro que justamente está sucurando y de esa manera al ser a su vez astringente y antiséptico, no solamente lo va a secar, sino que a su vez va a ayudar a que esa infección no se generalice y el acné frene de una vez. Bueno, como les decía, ¿qué beneficios trae? Bueno, tiene muchísimas vitaminas y minerales, vitaminas como la A, la C, la E, ácido fólico, vitaminas B1, B12, B6, B3, también tiene calcio, magnesio, zinc, cromo, selenio, sodio, hierro, potasio, cobre, muchísimas, muchísimas vitaminas y minerales, es una super planta, es una super planta, porque vos imaginate que la mitad de lo que yo te acabo de nombrar recién, te lo venden en un frasquito de una farmacia, en una pastillita que te sale un Perú conseguirla y te sale un Perú pagarla, vos imaginate que esto lo podés tener en una maceta en tu balcón o en tu jardín o muchas veces en la calle, lo que sí les recomiendo que si van a agarrar a lo de la calle, límpienlo bien, porque muchas veces los perritos o los gatitos van por ahí y no está bueno después utilizarlo en tu cara o en cualquier parte de tu cuerpo, eso sí, siempre hay que tenerlo en cuenta cuando tomamos alguna flor o alguna planta de la calle. Ahora que estabas hablando justamente de la cantidad de vitaminas que tiene en Colombia está muy de moda o bueno, se convirtió en tendencia a los productos hechos de aloe vera justamente por todo esto que dice ella, encontraron que es más natural extraerlos de una planta como el aloe vera que crearlos sintéticamente, entonces la gente toda toma suplementos de aloe vera, champú solamente de extracto de aloe vera, jabón solo de extracto de aloe vera, o sea, casi todos los productos que tienen en la canasta son hechos de aloe vera, no sé, hacen como suplementos vitamínicos de aloe vera y productos para desintoxicar por ejemplo el hígado, entonces todo lo que la planta da hacen un diferente producto, un producto, totalmente, y eso nos lleva justamente al punto número dos, contiene muchos aminoácidos y ácidos grasos, ¿qué significa esto? que justamente tiene tres esteroles vegetales que son importantes ácidos grasos del colesterol por ejemplo, ese es uno, que disminuye la sangre, perdón, la grasa de la sangre, entonces de esa manera por ejemplo una persona que tiene el colesterol muy alto es buenísimo que pueda consumir el aloe vera, tiene campesterol y ve cistenol y estos dos se utilizan mucho por ejemplo cuando son síntomas de alergia y cuando hay una indigestión, viste que estamos acostumbrados a tomar algún polvo que nos ayude un efervescente y además bueno, es lo mismo si te des un jugo de aloe vera el gusto no va a ser el mismo yo ya lo sé es muy amargo el aloe vera pero bueno, a ver, nunca son ricos los remedios caseros generalmente son bastante fieros pero bueno, es algo mucho más natural yo te iba a decir que también utilizaban las abuelas antes para hacerles nos hacían como una compota para espectacular dorar cuando tenías mucha tos hacían una compota que tenía hojas de saúco de la planta saúco tenía aloe vera así lo trituraban lo trituraban y te lo hacían pasar y era casi al vómito porque claro la consistencia que tiene la sábila y encima con hojas amargas de saúco que era como y la abuela era bueno se lo toma pero ya y al otro día estabas perfecto sacaba todo era mágico esa es la planta mágica bien como lo dices porque creo que es imprescindible en cualquier casa como la cebolla o el ajo totalmente sí por eso te digo y justamente también ayuda a la digestión ¿por qué? porque justamente esa salvia que estábamos hablando recién o esa especie como de baba que parece que tiene justamente lo que ayuda es cuando uno tiene estreñimiento o diarrea ayuda a mantener y a disminuir la flor intestinal entonces nosotros de esa manera ni nos quedamos sin flora ni tampoco nos lastimamos cuando no podemos ir de cuerpo de esa manera ayudamos justamente a que también no se generen gusanos intestinales o cuando hay por ejemplo que uno se puede contagiar de ese estilo de cosas también los ayuda a eliminar porque al tener un mejor sistema inmune por una mejor flora intestinal no tenemos esa posibilidad o si los tenemos los erradicamos del todo eso es súper importante también por ejemplo nos desintoxica es lo que vos hablabas hace un ratito ¿por qué? porque tiene ese alimento vegetal gelatinoso que hablábamos recién justamente se mueve a través del tracto intestinal y eso nos ayuda igual viste que cuando uno deja remojando las semillas de chía que se genera como una gelatina bueno es la misma consistencia entonces a nosotros en realidad lo que nos ayuda es a mantener limpio y sano ese tracto intestinal absorber y al mismo tiempo eliminar las toxinas que no necesitamos absorbemos lo bueno y eliminamos lo malo y obviamente esto es una desintoxicación total y completamente natural esto es muy interesante alcaliniza el cuerpo ¿qué significa esto? cuando uno tiene una enfermedad inevitablemente la enfermedad necesita de un ambiente alcalino entonces si yo alcalinizo el cuerpo justamente evito la enfermedad por ejemplo cuando hay un tipo de cáncer justamente estamos hablando de cosas naturales con lo cual nunca vamos a tener un estudio científico que lo compruebe pero si se sabe que si uno tiene alimentos que obviamente no son buenos como por ejemplo las gaseosas los famosos venenos blancos como es la harina el azúcar todo ese tipo de alimentos nos generan ácidos entonces lo que nosotros necesitamos es alcalinizar nuestro cuerpo y de esa manera equilibrar los ácidos que tenemos por dentro y de esa manera al mismo tiempo estamos evitando enfermarnos cuando son tipos de cáncer específicos muchas personas deciden optar por este tipo de tratamientos porque es una manera de no generar tanta agresividad en el cuerpo no estoy diciendo que uno elija una cosa por encima de otra siempre podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo y lo importante es informarnos porque muchas veces a través de la mala información es donde podemos generar trabas o generar problemas cuando hay un tipo de enfermedad en este caso tan importante como puede llegar a ser algún tipo de cáncer es importante ocuparse y no preocuparse pero también sobre todo informarse y por último es excelente para la piel es lo que hablábamos antes justamente la aplicación tópica es decir por fuera nos ayuda justamente cuando hay quemaduras de sol cuando hay abrasiones cuando hay psoriasis que la psoriasis es una enfermedad que es muy dolorosa justamente porque genera llagas y eso hace que la piel se reseque muchísimo entonces de esta manera estamos ayudando a cicatrizar de forma un poquito más rápida el cuerpo y sabes que de hecho Alejandro Magno si no me equivoco justamente hacía que sus soldados cicatricen sus heridas de guerra con aloe vera y sabes que donde también se venden muchos productos que tienen que ver con justamente consumirlo al aloe vera es en Corea probé varias golosinas de Corea y una de ellas por eso es como que no me quedó un lindo recuerdo que por eso hacía caras cuando usted piensa que comerlo en realidad era como un chocolate pero en realidad estaba relleno con aloe vera es un engaño y cuando lo probé no fue bueno ni grato ese momento pero sí sé que también para todo lo que tenía que ver con el estómago y el intestino utiliza muchísimo comerlo así con sal incluso lo comen con sal la verdad es que tiene muchas propiedades pero no sería rico el sabor claro me imagino que quizás con la sal le quitará el amargor le dará un poco de sazón sinceramente no lo sé yo por ejemplo tenía mis primos mis primos hippies como les digo yo que les mando un beso muy grande desde Capilla del Monte donde suelen escuchar ellos comían el aloe o sea agarraban limpiaban así como cuando uno mastica un chicle masticaban aloe y bueno cada uno con sus costumbres mi mamá cuando yo era muy chica me mordía las uñas y me hacían todo el tiempo así entonces me ponía la mano en aloe entonces después yo decía te quedaba un gusto amargo es un consejo para quienes se comen las uñas exacto funciona y a su vez por todos los minerales y vitaminas que tiene las ayuda a fortalecer así que hay otro tip de belleza bueno y lo que justamente consumían mucho también era una especie de caramelo de aloe vera que me pareció muy feo también así que todas las golosinas que venían de corea tenían todo mucho aloe y no no sería un ingrediente muy rico no es para no es para ir en contra de tu columna pero sí bueno el sabor no es rico pero tiene propiedades que se pueden utilizar quizás ese sea quizás el truco de los coreanos que dice que parecen todos como como que no les pasan los años son como super babies claro o son bebés o son viejos de 100 años totalmente comen golosinas ya lo es en el barrio chino también se consiguen varios de estas golosinas de estas golosinas las mascarillas también también así que hay que abrirle las puertas a este producto de la aloe vera corren antes de que lo privaticen totalmente hay que empezar a comprar ya aloe y por último hectáreas de aloe vera claro hacemos así en vez de soja aloe vera guarda o un jardín vertical lleno de aloe ya lo es estoy dando un tip de decoración y encima de salud mira todos juntos por último y esto sí es muy importante hay personas que pueden ser de la misma manera que son alérgicas al ajo o a las cebollas o a los tulipanes que es toda la misma familia de plantas pueden ser alérgicas a la aloe vera entonces por eso es muy importante tratar de como decíamos antes hablar con quizás alguien que esté más especializado para no consumirlas antes y te puede generar una reacción alérgica lo cual es algo bastante grave con lo cual siempre antes de consumir el aloe hay que consultarle a alguien especializado en el tema y por último quienes no lo deben consumir bajo ninguna forma son los niños pequeños y obviamente las mujeres embarazadas o que estén amamantando porque siempre sabemos que las reacciones en los niños nunca son las mismas entonces a través de la leche materna lo pueden estar transmitiendo a sus hijos entonces lo importante es siempre niños muy pequeños mujeres embarazadas o amamantando no consumir aloe vera de forma tópica es decir por el lado de afuera no hay problema pero si lo podemos evitar consumir así un smoot y eso que les decíamos anteriormente evitémoslo y yo particularmente tengo una muy buena experiencia tuve quemadura de tercer segundo y primer grado en la cara cuando era muy chica me quemé literalmente entera y mi abuela ¿bajo el sol? no, no, no con fuego con fuego con ganas con power claro porque también hay insolaciones de tercer grado claro totalmente no, no, no pero tuve quemaduras donde se me pegó el pelo yo tenía un flequillo hermoso y se me pegó el pelo en la frente de la ampolla gigante hermoso una cara así torta no me acerco a esos encendedores tenía siete era muy pequeña y bueno me prendí fuego la cara básicamente con un encendedor y justamente mi abuela después de que me hicieron obviamente las curaciones en el hospital y todo que quedé así con una cara redonda perdí la ceja perdí la pestaña todo era una torta así mi abuela me pasaba todos los días aloe vera así lo abría de la planta y pa y me encajetaba aloe por toda la cara y nada así como me ven estoy más lenta que nunca no tengo absolutamente ninguna marca nada ni tampoco niñas de expresión siquiera porque una quemadura es una cicatriz porque usó aloe vera con carité no mentira usen el aloe de la planta que les puedo asegurar que es lo más y si lo pueden tener en un balconcito no necesita mucha agua el aloe con que le dé un poquito el sol pero ya está súper bien tal cual perfecto a cultivar aloe vera exacto a cultivar todos aloe bueno muchísimas gracias stefi y bueno recuerden con el hashtag consultorio revuelto en nuestras redes sociales pueden encontrar todas las temáticas si y todo lo que vamos aprendiendo programa a programa con stefi recuerden que nos encuentran con el nombre como revuelta positiva en facebook si claro estamos en todas partes en realidad en facebook revuelta positiva en instagram arroba revuelta positiva y en el twitter pueden retuitear enviarnos mensajes y todo lo que quieran como arroba tu revuelta y si quieren llamarnos acá al teléfono que tenemos en punto cero lo pueden hacer al 20 86 50 91 ahí nos llaman nos dicen chicas un saludo para talito y talito o chicas yo quiero que en el consultorio revuelto hablemos de tal bueno ahí está viste como hicimos con el aloe con vos lo pueden hacer con el hashtag consultorio revuelto exactamente y bueno nosotros seguimos aquí en revuelta recuerden que sigue en minutos nada más vamos a tener a nuestros invitados a los chicos de temporal que están presentando su nuevo disco sincronicidades y que quédense porque nosotros ya volvemos